hola qué tal pues es inusual en el canal que manuel y yo hagamos una reseña de el mismo evento o el mismo disco por separado de hecho creo que nunca se ha dado y esta vez el evento que voy a comentar brevemente para ustedes lo merece ciertamente lo merece antes de continuar quiero agradecer todas las facilidades de ice cream por permitirnos tener acceso al evento y de la forma tan grata de recibirnos y de tratarnos de verdad para alguien como yo que simplemente está aquí para comentar con ustedes lo que a todos nos gusta es un honor y es muy grato muchas gracias entrando al tema el día 2 de febrero del año 2019 en el teatro metropolitan de la ciudad de méxico se efectuó el evento de el concierto de la banda septic flesh con orquesta y coros estamos muy acostumbrados a desde hace muchos años a que bandas de metal bandas de de rock dejar rock de heavy metal en algún momento hayan creado un evento en el que se ven acompañados de una orquesta y ha sido en algunos puntos bueno en algunos otros grato y en unos pocos más algo realmente chistoso no algo curioso una curiosidad simplemente de esas que hay muchas en la escena del rock en el mundo es muy distinto arreglar una canción que lleva muchos años sonando para hacerle o integrarle sonidos orquestales a lo que vivimos esa noche en el teatro metropolitan con septic flesh que ha sido una de las bandas que ha ganado preponderancia a nivel mundial por el sonido precisamente de una composición de metal duro de metal gutural de música extrema pero cuyas composiciones están hechas desde el mismísimo comienzo a través de que contienen arreglos orquestales desde un principio desde su creación misma hay muchas bandas así en el mundo pero creo que muy pocas que hayan hecho el ejercicio que tuvimos la oportunidad de contemplar ya que como les decía hay una diferencia muy grande entre tomar una canción digamos ominosa larga y prominente como maestro puppets y hacerla entrar en arreglos orquestales a tener una canción como el vampiro de Nazareth o el vampiro de Nazareth que está hecha desde un principio con arreglos orquestales todos los elementos que le permiten a la banda en el estudio crear esos sonidos ya sea archivos de programas de producción por computadora ya sea sintetizadores en algunas otras supongo también algunos algunas breves participaciones de pequeños ensambles de cuerdas o pequeños ensambles vocales es muy significativo haber visto esa creación pero concretada no llevada a la realidad y llevada al sonido con más de 140 músicos según el mismo cantante lo dijo en una de sus intervenciones es bien distinto estos dos ejemplos son para mostrar cómo es una realización completamente distinta poder escuchar una canción que fue creada con esos sonidos desde su concepción misma a únicamente hacer unos arreglos para tratar de enriquecer una canción que aparte está muchas veces escuchada ambas cosas tienen su propio mérito pero creo yo que lo que y eso es bien importante para mí lo que pudimos presenciar el día 2 de febrero en el teatro melo metropolitan con sectic flesh es lo que la misma banda definió durante el evento como arte mismo esto fue algo completamente distinto principalmente porque estamos ahí no porque toda la gente que estuvimos ahí bastantes personas según el dato de el instagram de la banda más de tres mil doscientos tres mil doscientas personas fuimos asistentes a ese evento entonces obviamente es una experiencia distinta estar ahí escuchar toda esa concatenación de los dos ensambles aparentemente disímbolos a únicamente ver los otros experimentos que les comento a través de vídeo definitivamente es una experiencia distinta pero lo que sí es muy real es que haber escuchado estas canciones ideadas desde un principio con este tipo de canciones y llevadas a la realidad y al escenario con la instrumentación muy concreta con una orquesta completa con tres coros distintos realmente fue algo magnífico fue algo titánico y de verdad ha sido una experiencia muy grata y es uno de los mejores conciertos de música extrema de metal de death metal de black metal a los que yo he asistido en mi vida desde el mismísimo comienzo usted el golpe la ráfaga sónica de la orquesta acompañada del ensamble tan este compacto que significa la banda de dos guitarras bajo y batería fue simplemente emotivo bastante emotivo de verdad se queda muy cortas las palabras para la descripción de tener dentro de ese foro que aparte es muy representativo y es muy simbólico simbólico este tipo de sonido no cuando te enfrentas y te confrontas a eso a toda la grandilocuencia que da el lenguaje de la orquesta y toda la contundencia que da una banda de metal en este caso para la gente que somos fanáticos o seguidores o entusiastas de este tipo de música realmente tiene que tener un significado muy muy importante no estar someterte desde las primeras notas a ese tipo de sonido para mí fue algo bastante conmovedor muy significativo haber visto también tanta gente y ver cómo a través de tantos años la música extrema cada vez se posiciona más como una expresión artística per se y no únicamente como una subcultura o un subgénero yo creo que este concierto de septic flesh es entre muchos no que debe de haber en el mundo pero específicamente este es la muestra de que lo mismo que decía el cantante somos arte la mayor parte del metal de la música extrema cuando tiene una dirección cuando tiene un sentido realmente es una expresión artística y no simplemente una curiosidad o un engendro de las expresiones más extremas o brutales de la música o del arte en sí se convierte en un conjunto de ideas que como les decía hace un momento aparentemente contrapuestas aparentemente en polos distintos llegamos a escuchar lo que escuchamos ese día y se convierte en algo sumamente contundente y es que eso es bien importante que son canciones que desde su creación misma tenían esas ideas de la orquesta de la sinfónica de los coros era es es algo completamente apasionante de verdad es una de las mejores conciertos a los que yo he asistido en mi vida por todo el significado artístico por ser parte de la escena de la música extrema en el mundo y por haber estado ahí este evento también fue grabado para un dvd oficial de la banda o sea que mucha gente que obviamente no tuvo la oportunidad de ir porque somos millones de seguidores de la música extrema en el mundo en distintos países se van a poder acercar a él a través de la publicación de ese dvd que uno de mis mayores deseos en este momento es que pueda capturar toda la esencia de lo que ahí todos vivimos no hubo una sola persona de las que tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas breves impresiones que no estuviera impactada que no estuviera tocada que no estuviera sorprendida y para mí repito es bien importante lo que decía la banda en sí nunca nos imaginamos a ver llegar a esto no llegar a estar tocando con una orquesta en vivo ante 3200 maníacos eso quiere decir que somos arte y eso es bien significativo yo quiero comentar algo de forma muy muy personal que fue algo que sentí durante toda la noche no había una entrega completa de todos los músicos todos los músicos de orquesta los coristas la banda y el público entonces para los que somos muy adeptos a este tipo de filosofía sabemos que satán no es el tipo o el dibujo con cuernos que todos quieren personificar sino para los que concordamos con muchas de estas ideas satán es la representación metafórica de nuestro máximo potencial y desde mi punto de vista satán estuvo presente toda la noche de principio a fin del concierto tú veías las caras de los músicos de orquesta confrontados a esta audiencia que aparte tuvo un excelente comportamiento excelente que estaba dispuesta a disfrutar que estaba dispuesta a entregarse que no caía en expresiones ridículas o expresiones falsas que todos y cada uno ubicados en su asiento podían demostrar la energía y la fuerza que estaba transmitiéndoles la música en sí y eso generaba una sinergia con todos los músicos con los cuatro o cinco integrantes de la banda y con los 150 integrantes o 140 los que hayan sido más de 100 integrantes de la orquesta y toda esa energía toda esa sinergia basada en arte oscuro basada en música extrema hizo que desde mi punto de vista satán estuviera presente toda la noche independientemente de cuáles sean tus tendencias espirituales filosóficas o creencias no materiales estábamos ahí creando sinergia todos todos los que estuvimos ahí músicos y espectadores aparte el ambiente que genera un espacio como el teatro metropolitan donde se efectúa este evento es totalmente propicio para todos estos puntos culminantes a través de casi dos horas de interpretación y de comunicación con la audiencia y de comunicación con la banda y de que la misma audiencia se le entregara a la orquesta como un miembro aparte de ese conjunto o de esa concatenación de elementos no todos nos entregamos al director a los coros a las cuerdas a los vientos había unas transiciones tan increíbles que me recordaron mucho a el soundtrack de la película drácula de bram stalker generando toda esa atmósfera siniestra profunda o minosa únicamente con la orquesta y si a eso de repente le agregas una banda que tiene temas muy bien elaborados estructurados muy complejamente encuentras algo realmente con un lenguaje muy profundo que puede tocar a muchas personas de muchas maneras pero sobre todo que es parte de nuestra cultura que es parte de nuestro movimiento en el mundo que es parte de nosotros de la gente que llevamos años siendo entusiastas de este tipo de música lo único que puedo decir es que he vivido una de las mejores experiencias de música en vivo en mi vida y que ojalá el dvd la producción refleje un poco de lo que todos los que estábamos ahí sentimos muchas gracias a todos a la orquesta a todos los que estuvimos ahí presentes y a la banda y a los que tuvieron la idea de generar este evento porque creo que es algo muy simbólico y muy representativo de lo que todos nosotros somos musicalmente en el mundo nos vemos